Yo creo que el Congreso esta vez va a trabajar en sintonía con el pueblo. Lo otro, lo que se viene diciendo también de que Pedro Castillo ha llegado para hacer este cambio brusco, no hay nada de eso, es la población a la que está pidiendo. Y hay que sincerarse también cuando se dice, Pedro Castillo llega acá porque alguien le dio algún dinero, alguien le solven toda su campaña. Yo quiero ser objetivo en esto, ¿no? Por respeto al pueblo, me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso, para que se vea si alguien me ha alcanzado un sol, me dijo, ¿sabes qué, Pedro? Aquí está el dinero para tu campaña, esto es para ti. Cosa que la rechazo rotundamente. Esta campaña, esta campaña la ha hecho el pueblo, yo totalmente, no solamente la rechazo, la repudio y la condeno. Entonces, en cualquier espacio, ustedes, como ustedes estaban con nosotros en la campaña, y veían como el pueblo te alcanzaba un plato de comida, como te decía, profesor, vamos a mi casa, tengo un espacio donde te alojes, ahí no daban alojamiento, Pedro, vente al lugar, ¿por qué no vamos a mi tierra? Tienes un carrito, vamos en la movilidad, o tienes un caballo, vamos a mi barrio, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que, y si hay que delindar con algo corrupto, algo corrupto, hay que hacerla. Yo acabo de conversar, yo estuve acá anoche, acá con mis hermanos, están acá, y les he hecho llamar, les he hecho llamar para decirles, ¿sabe qué? A mí me daría vergüenza, que parte de mi familia, de mi entorno, resulte caramba recibiendo cualquier cosa, cualquier migajo, cualquier situación, porque acá estoy por el Perú, estamos por la patria, estamos por esta gente sacrificada que necesita agua, necesita que le atienda, que necesita salud, y a costillas de ellos, y por ello no podemos nosotros estar pues sometiéndonos a actos delincuenciales, a actos de corrupción, y yo la rechazo rotundamente, y seré el primero en salir adelante, empezando por mi propia familia, por mi propio entorno, ¿no?